El pájaro loco en Limpieza de Primavera. Hola, 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 hola. Hola, ¿juego de golf? Es dentro de una hora. Claro que me acordaba, ya voy en camino. ¿Qué estará tramando ese carpintero bueno para nada? ¡Estoy harto! ¡Este sitio es un desorden! ¡Carpintero! ¡Ah! ¡Caray! Dejas una o dos cosas fuera de su lugar y ya todo el mundo dice que eres un desordenado. ¡Carpintero! ¡No irás a ningún sitio hasta que limpies todo este desorden! ¡Pero señorita Minnie, yo tengo un juego de golf! No, lo que tienes es un contrato. Párrafo 8, subsección C, el inquilino mantendrá la propiedad en las condiciones en las que la recibió. Pero, pero... Y dice que el inquilino saldrá volando si este lugar no está limpio como un museo en una hora. Por lo visto perderé mi juego de calentamiento en el campo de prácticas. Bueno, si voy a tener que limpiar, podría tener un poco de deporte y diversión. ¡Listo! ¡Ay, qué bueno soy! Como siempre digo, si no ves el desorden es que no hay desorden. Bueno, esto necesitará un póker. ¡Qué bueno eres, carpintero! ¡Pero claro, carpintero! Aquí es donde se encontraba tu falda escocesa. ¡Que comiencen los juegos de limpieza! ¡Primer evento! ¡La temible fuerza del martillo! ¡Primer evento! ¡Primer evento! ¡Muy bien! ¡Sumerjámonos en la cocina para un profundo buceo! Dejaremos que se remoje un poco ¡Es tiempo de limpiar por justicia! Todo es cuestión de equilibrio y control. No hay forma de que haya podido limpiar todo el desorden tan rápido. ¡Finalmente me desharé de ese carpintero bueno para nada de una vez! ¡Es por todas! ¡Hey! ¡Oh no! ¡Carpintero! ¿Qué hice? ¡La señorita Minnie! ¡No se preocupe! ¡En un momento la saco! Lo siento mami, la siguiente vez guardaré la leche. ¿Y ahora qué? ¡Debo esconder estas cosas antes de que despierten! ¿Te encuentras bien, Minnie? Debiste haberte desmayado del humo de la limpieza. Estaba tan ocupado limpiando las manchas de este lugar que ni siquiera te vi. ¿Eh? No recuerdo nada de humo. Oye... ¿Dónde está todo? Eh... Saqué los muebles para que los limpiaran. ¡Sí, sí! ¡Ya sé lo que hiciste! ¡Escondiste todas las cosas, eh! ¡Ah! ¿Carpintero? No sé qué decir. Hiciste una limpieza increíble. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? La verdad solo se necesitó un poco de trabajo y un poco de ingenio de un pájaro carpintero. Creí que nunca llegarías. Lamento la tardanza, amigo. Tuve un pequeño lío en mis manos. ¡Yo soy mejor! ¿Te importa si te ayudo? ¡No tan fuerte! Tenemos trampa de arena, trampa de agua, sala de estar. Necesito un 3 de hierro. Ese golpe fue demasiado limpio. ¡No! ¡Ja, ja! ¡Cielos! ¡Oh, refacciones de Iguanated! ¡Negocio cerrado! Bueno, si Iguanated ya cerró su negocio, él no necesitará esto. ¡Ah! ¡Diez dólares! ¡Pero yo no quiero ver a los animales! ¡Yo quiero ir a la playa! Ve a la jaula del camello. Si te concentras, tal vez puedas ver una playa. ¡Oye, mi neumático! ¡Oye, Chico Banana! ¡Ese no es Sorki! ¡Ay! ¡No intentes hacerte el mono conmigo! ¡Arena y playa! ¡Ya voy! ¡Hasta nunca! ¡Buenos días! ¡Lo bueno que tengo alma de vaquero! ¡Eres todo mío! ¡Ahora soy tuyo! Últimamente no has ido al cine. Pero si yo ya pagué. Sí que tienes valor para cobrar. Se necesita valor. Soy un animal que vende boletos para ver a otros animales en jaules. Presiento que esto me puede servir de algo, pero debo saber en qué. ¡Chip! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Puedo ver el paseo en la jungla del safari desde aquí! ¡Así, como quieras, es todo tuyo! ¡Déjame ayudarte! ¡Ponte esto! ¡Se ve luego, luego que eres todo un trapecista! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Deberías considerar un pase anual. ¿Qué te parece si jugamos a Adivina bajo qué cocos se encuentra la bola? ¿De dónde la pongo? ¡Adivina dónde está! ¡Aquí está! ¡Adivinaste! ¡Aquí está! ¡No tan rápido! ¡Haremos una prueba de lanzamiento! La verdad, no creo que puedas ganarme. De acuerdo, haz tu mejor intento. Este chico es muy astuto. ¡A que no eructes como yo! ¡Vénceme! La clave es dar en que tomes toda la bebida que puedas. ¡Oh, esto se va a poner interesante! ¡Hasta nunca! ¡Lo logré! ¡Mío, Buana! ¡No es cierto, es mío! ¡Mío, Buana! ¡Es mío! ¡De hecho, es mío! La verdad, lo dejé en mi estatua. Por eso vine por él hoy. ¡Ah, ladrones! ¡Ahí va mi día de playa! ¿Qué, te gusta la playa? Pues lo siento, amigo. No hay forma de llegar a la playa sin neumáticos. ¡Mi auto! ¡Oh, sí! ¡Excelente! Chili Willy en... ¡Costillas Barbecue! ¿Qué tal, cocinero? Yo me pregunto, ¿hay algo mejor que probar una deliciosa costilla barbecue? Especialmente cuando están bañadas en mi gruesa, deliciosa salsa de dulce barbecue para costillas. Una vez que la has probado, no puedes dejar de probarla. La carne pegada al hueso siempre es la masa rosa. En descanso, sargento bobo. El general Oxford está en camino desde Texas. Sus chicos vendrán en misión secreta para el entrenamiento ártico. Oxford les ha prometido una parrillada barbecue tejana antes que empiecen. Ya sabe lo que se dice, sargento. El ejército marcha sobre su estómago. ¡Sí, señor! ¡Como usted ordene, señor! ¡Como guste, señor! El paquete contiene todos los accesorios para hacer un barbecue tejano. ¡Adiós! ¡Esto será un super barbecue! ¡Esto será un super barbecue! Para un batallón completo requiere un equipo completo de asadores estilo tejano. Les diré algo. Esa carne aún está viva. ¿Qué haces, pingüino? Un barbecue no sería un barbecue sin la ensalada de col y zanahoria de mi querida padre. Se chuparán los dedos, estoy seguro. ¡Alto, pequeño ladrón congelado! Necesito buen tino. ¡Yosa! ¡Ahora hay que darle el sabor! Y el simulador de vuelo será el recipiente de mezcla perfecto. Porque todo el mundo sabe que el secreto de un barbecue está en la salsa. Y mi receta super secreta hará que 50 kilómetros de desierto tejano sepan delicioso. ¡Atención! La insubordinación no será tolerada. Especialmente de... ¡Una cebolla! ¡Muévete de la fila otra vez y te regresaré a la tierra! ¡Compañía! ¡A mezclar! ¡Ya! ¡Muévete de la fila otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévete de la fila otra vez! ¡Gracias! Podrás correr pero no para siempre Especialmente cargando esas costillas ¡Te tengo! ¿Ya estás listo para despegar, pequeño soldado? ¡Al agua! ¡Zapatos! ¿Cómo decir a mi mami? Un barbecue sin frijoles es como un barbecue sin frijoles ¡Otra vez tú, enano! ¡No! 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 ¡Devuélveme esas costillas, pingüino! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! En realidad es un completo desastre y todo es culpa de un pingüino, señor! ¿Qué significa que no está listo? ¿Y quién hizo eso? ¡No! 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 ¡No!